Hay muchas críticas, tú te has de dar cuenta, de por qué se les sigue subsidiando, dando dinero de los mexicanos y mexicanas a esos medios que tienen, a muchos de esos analistas que no tienen vergüenza, por no decirlo muy feo, estamos en Palacio Nacional. ¿Veremos ese milagrito en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que le queda de gobierno que el presupuesto de la publicidad oficial deje de sostener a esos medios que tanto le han hecho daño a México y seguir sosteniendo a esas voces, a esos personajes que le han mentido, que han tergiversado, que han callado la verdad al pueblo de México? Y lo digo con mucho respeto. Tú sabes cuál es mi postura. De hecho, hasta aclaraciones ha habido en la mañanera sobre Sin Censura y el loco de Vicente Serrano. Pero sí me duele ver que siga Televisa, que siga Azteca, que siga Radio Fórmula, Radio Fórmula que es la cueva de los lobos, recibiendo tantos millones. Y al final tú eres responsable de eso, Jesús Ramírez Cuevas. Es una utopía pensar en que algún día no va a haber publicidad oficial para los medios y que todo el mundo corretee la chuleta honestamente como deberíamos. Bueno, yo creo que hay temas alrededor de eso. Bueno, primero sí soy responsable de lo que es la política de comunicación. Y sí, bueno, soy responsable de que a los medios se les incluyen las campañas de información del gobierno, que es una obligación de ley. O sea, el gobierno tiene que informar. Y es lo que justifica la comunicación a través de campañas pagadas. Porque es eso, ¿no? Es que no tenemos ningún contrato con ningún medio por obligación, ni hay una cantidad de dinero determinada y acordada y mucho menos comprometida. O sea, ¿es mentira eso que dijo Rafael Lórez de Mola, el papá de Lórez, que se habían negociado mil millones en publicidad oficial para que sacaran de Televisa a Carlos? ¡Nótese mi sarcasmo! Te digo cuánto recibían en los seis años pasados, no tenían llenadera. O sea, ni siquiera sabemos el monto real, porque por todos lados, y cada vez que hay un proceso de investigación de, pues, algunos procesos administrativos, de contratos y demás, aparecen medios. O sea, los medios no solamente recibían dinero de publicidad o por las campañas, también recibían para la construcción, o recibían por asesoría de imagen, o recibían por planes de comunicación o estrategias de comunicación para las dependencias, o para manejar la imagen del funcionario. Eso en materia de comunicación, pero, pues, hay negocios de todo, cárceles, carreteras, playas... Y eso ya se acabó. Eso ya se acabó. No, yo te pregunto, te insisto sobre lo de la publicidad oficial, porque recordarás que incluso mucha gente se nos echó encima, hasta creo que llegó a molestarse el presidente por la insistencia hace algunos años de, presidente, hay que dar a conocer la lista de los apapachados en el gobierno anterior, y presidente, hasta que el presidente, hasta que se dio a conocer. Pero creo que en esa transparencia, pues, también la gente dice, pues, ¿qué pasó? Estamos luchando contra esa narrativa destructiva de la Cuarta Transformación, y de alguna manera mi dinero, mis impuestos, siguen, pues, manteniendo a esos medios de comunicación. Ese es el sentir, eso es lo que percibo en redes. Por eso te insisto en eso. No, bueno, hay que cambiar la, digamos, el ecosistema mediático, y hay que eliminar todos los posibles espacios para la corrupción. Pero, pues, nosotros podemos dejar de darle dinero a los medios, pero se los van a dar otras entidades privadas o otros gobiernos locales, como ahora ocurre. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. O sea, los medios tienen que cambiar. O sea, nosotros no podemos desaparecer las televisoras, ni podemos desaparecer las grandes cadenas, porque, pues, no es nuestra labor, pero también pensando en el país. Si no hubiera medios mexicanos, pues, harían extranjeros. Entonces, también tenemos que ver la discusión de cómo contar con medios nacionales de inversión privada, pero con ética periodística. Y entonces, estamos en ese debate. Pero ese debate no se zanja ni con leyes, ni con decretos, ni con persecución. Se zanja con un debate abierto, exponiendo las realidades, y que los ciudadanos sean los que definan el rumbo de los medios, no el Estado, no el gobierno. Y ahí es la diferencia. Nos va a llevar más tiempo, y va a ser un poco más largo, pero al final van a cambiar. ¿Por qué? Porque las audiencias tienen que mandar. Y son las que mandan. Entonces, en la medida en que la gente se despierte y sepa que esos medios no están hablando con la verdad, o que están sesgados frente al gobierno o frente a ciertas situaciones, pues, en esa medida también los va a castigar. ¿Cómo? Pues, como viéndolos, ya apagando o cambiándole el canal, o de plano, buscando en las redes, como hoy ocurre. O sea, hoy el principal medio de información, pues, es la mañanera. Y es el principal programa de televisión. Y, aunque apostaron desde el principio de que no se iba a poder sostener, y que el presidente iba a sufrir un desgaste, y que el modelo de comunicación a través de la conferencia iba a fracasar, pues, el tiempo que llevamos, ya más de la mitad del sexenio, y no solo pienso que se ha mantenido la mañanera, sino ahora se ha reforzado. Se ha reforzado la audiencia, se ha reforzado la manera en cómo se comunica a través de la mañanera los temas nacionales, las obras de gobierno, el debate público, y eso ha funcionado también, porque, pues, también se ha echado mano de nuevas, de otras formas de comunicación, infografías, videos, llevar la conversación de las redes a contrastar, a decir, a poder reaccionar. Pues, todo eso educa. Y creo que esa es la labor, el proceso de transformación democrática es un proceso más largo, porque es de conciencia, de toma de conciencia, y de cambio de hábitos y comportamientos. Entonces, a eso le apostamos, y que el presupuesto que haya para la publicidad, porque es una obligación del gobierno, pues, también se destine a los medios alternativos, a las radios comunitarias, a las televisores comunitarias, a los ciudadanos que, pues, hacen un esfuerzo por, por estas tareas de comunicación que se están profesionalizando, porque hemos visto cómo se pasó del amateurismo a una profesionalización un poco forzada, pero está sucediendo, y los medios ya sienten una competencia en las redes, en los medios alternativos, que por eso hay estas campañas de estigmatización. Entonces, en este nuevo ecosistema mediático, es donde la mañanera funciona como un dinamizador, no solo pone la agenda, sino también, cuáles son los temas y los abordajes. Y luego abre líneas de investigación que los propios medios, la mayoría alternativos, pero aunque hay revistas como Contralínea, por ejemplo, que hacen un periodismo de investigación de fondo, para cuestionar temas importantes, y que finalmente han encontrado también la mayoría una manera de darlas a conocer. Entonces, es interesante todo este proceso. Yo sé que...